¡Las tocó para Concha, habilitado! ¡Vaya Concha, vaya, vaya, vaya Jairo! ¡Viene el centro! ¡Tupoy por arriba! ¡Recupera la hora! ¡La cadena entonces va a animar, repego largo, acomodado! ¡Gonazo, gonazo, 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 gonazo! ¡Gol! ¡De la blanquia y roja tuya! ¡De la blanquia y roja vía! ¡De la blanquia y roja nuestra Josie Mariotun! ¡A los 36 minutos!